¡Alejo cuando quieras! ¡Alejo cuando quieras! Nena, estás solo porque estoy ¿Cómo estoy, Buenos Aires? Perdiendo el control Oh, no Estoy perdiendo el control Aquí en Buenos Aires Perdiendo el control Aquí en Buenos Aires Y si te dibujo sin rostro Es porque amo tu interior Si lo amo Y desatándome las manos Perdiendo el corazón Nena, no te pongas tensa Solo estoy ¿Cómo estoy, Buenos Aires? Perdiendo el control Oh, no Estoy perdiendo el control ¡Alejo cuando quieras! ¡Alejo cuando quieras! Y si te dibujo sin rostro! ¡Alejo cuando quieras! ¡Alejo cuando quieras! ¡Alejo cuando quieras! Si no hay contazo, sé Quería saber si la sabes, boludo Yo no me equivoco nunca Soy un boludo Perdiendo el control Oh, no, no Estoy perdiendo el control Uh, aquí en Buenos Aires Perdiendo el control Se va Perdiendo el control Oh, no Perdiendo el control No, no, no Hace tiempo que no la canto Desatándonos Te abro mi corazón Desatándonos Te abro mi corazón Vamos, pa' la banda Desatándonos Te abro mi corazón Desatándonos Te abro mi corazón Desatándonos Te abro mi corazón Desatándonos Perdiendo el control Desatándonos Oh, no Desatándonos Te abro me Desatándonos Te abro me Desatándonos Desatándonos Gracias.